Realmente bravo el combate, aquí están los mejores golpes de este capítulo El intercambio se dio sabroso señoras y señores, Jesús Otocara recibiendo las últimas indicaciones de la esquina Bien el referi, los conmina para que vengan Y aquí está justamente el quinto episodio, la pelea está sobre el filo, sobre la mitad Concluyendo la primera parte de la misma, el barroquín intenta castigar abajo, esta es la tarjeta de Joaquín Ibarra Paco muchas gracias, Jesús Otocara recupera la delantera en el round anterior, 10 puntos a 9 Y a sangre y fuego en un round de vaivenes, de alternativas, el sinaloense se impone Y ese golpeo que tantas veces hemos dicho a la zona baja, le tiene que pagar el dinero Y ya empieza a sentir los estragos de estos golpes que ha tirado justamente a las zonas blandas Donde empieza a minarse la condición física del marroquí, ya no es lo mismo para Zahid el Harrah Ahora lo intentó tocar arriba, ¿cuál es la estrategia que está siguiendo Joaquín Jesús Otocara? El Otocara va a tener que seguir colocando abajo Paco Ya vimos que desde el primer round lo lastimó y fuertemente al marroquí Y por ahí cuando el marroquí esté bajando la guardia, buscando taparse Los cruzados de derecha de Jesús Otocara tendrán que hacer, mejor dicho, viana en la humanidad del peleador de Marruecos Quien a su vez sigue dependiendo del pistoneo con la mano izquierda, de la velocidad de sus puños Pero por la misma velocidad les resta potencia Sus piernas creo yo que a partir de este round seguirán siendo cada vez menos Sí señor, aquí estamos viendo la manera en que el marroquín, que por cierto ya el chorro tiene como de mediodía para abajo Ahí sujetado con la cinturoneta Sí, 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 tiene que estar retrocediendo un poquitito porque Soto Caras cada vez lo obliga a esto Y Jesús Soto Caras, dominador amplio en este quinto episodio El marroquí le baila poquito, pero le baila las calmadas porque no lo embate allá Soto Caras, ahora sí intenta disparar algo Ve por dónde el mochiteco Como que se calienta un poquito porque le tocó el abdomen Después una serie de combinaciones que se estrella en nada prácticamente Intenta el jarrar Y ve hacia dónde Ese enfrentamiento lo estaba recordando hace un rato que tuvo con Alfonso Gómez Jesús Soto Caras Realmente extraordinario Sí, y vieron con todo Gómez, Gómez es un peleador también que En general se enterraba muchas cosas más Paco Y por ahí pues también le tocaron rivales muy duro Sí, sí, se está quedando de ver Lo tocó justamente abajo de la cinturoneta Por eso el referee le tuvo un segundito el combate Es el quinto episodio Pasos laterales Se tomaron un respiro los dos Ahora sí intenta el farra El marroquí levantando la guardia Incluyó a Soto Caras con la mano izquierda Ese ya terminó estrellándose en la cara de Jesús Soto Caras Ahora otra vez La combinación arriba y abajo fue invertida Después se le sacude, se le hace de humo Le toca la barbilla Le coloca la distancia Intentaba meter metraña Sobre los últimos segundos del quinto capítulo Se va a la mitad del combate con una serie de golpes entre los dos Se están dando sabrosos cuando la campana va a sonar En cualquier instante Los dos se vieron en la parte final del quinto capítulo Miren como cuando se levanta ahí Lo veíamos en el combate Y como lo iba preparando Jesús Soto Caras para meterle esa mano derecha Nunca, nunca le dio espacios ahí del jarra Y al final Paco estuvo muy cerca de enviar la balona Pero de inmediato que contesta Saí del jarra y la andanada de golpes al final Joaquín fue fantástica Buena pelea, buen combate se han brindado los dos Sí señor, y dejaron pasar casi todo el quinto round Sin hacer mayores cosas Para regalarnos unos 30 segundos finales Extraordinario El round se lo lleva el sinaloense Jesús Soto Caras 10 puntos a 9 El marroquí Si va a depender de su esgrima solamente Y de su mejor técnica Tiene que tirar Tres veces más de los golpes que ha tirado hasta este momento Y por su parte Jesús Soto Caras Creo que ya lo hemos dicho hasta la sociedad La ruta a su victoria Tiene que ahí justamente dirigirla con los golpes al hígado Ese lo está haciendo de buena manera Al menos en la tarjeta extraoficial Vuelve a quedar fuera de distancia Alcanza a tirar el volado que se impacta en el rostro De Saí del jarra Este golpea con un óper de derecha Y después un ganchito ahí Al rostro Pero Soto Caras tiene muy bien levantada la guardia Y el filtro se está quedando ahí Cuando aprovecha el marroquí Y ve la guardia muy arriba Decide golpear a la boca del estómago De manera infructuosa Esos golpes que son como una verdadera laga Joaquín Golpes a la boca del estómago Y gancho al hígado Sí, bueno, es que es una sensación de dolor, de asfixia Y además que como se entumezan las extremidades inferiores Que no puedes ni caminar, no te puedes quitar Y si el de enfrente te remata No tienes ni cómo quitarte Sí, exactamente Quedas a la deriva con ese tipo de golpes Por eso se trabaja tanto en la región abdominal En tratar de incluso incrementar la masa muscular No la grasa No, claro Incrementar la masa muscular en el abdomen Sí, porque parece que Soto Caras incrementó la masa Pero no la muscular No le avisaron que era muscular Y dijo que no querían que tuviera colchón Estamos ya en el quinto episodio En el sexto, perdón De este combate Es la pelea estelar de la noche Desde Tucson, en Arizona Soto Caras Enfrentándose ahí del Jarrac El marroquí que sale con su bandera En el calzoncillo Está presionando fuertemente al mexicano Quien no le ha encontrado La manija en este asalto Joaquín ha sufrido mucho Soto Caras Se le ha pegado demasiado al cuerpo El marroquí buscando evitar Desde luego los ganchos a la zona del hígado También está evitando los derechazos En forma de cruzado el Soto Caras Y pues él ha dado golpecillos, cachataditas Como decimos en el arbol boquístico Que aunque no lastiman Pues sí puede en un momento dado Impresionar a más de uno de los jueces Sí, y entonces ya estamos en los últimos segundos De el sexto asalto Bailotea para un lado, para el otro Jarrac finalmente lo topa Y ahí lo conecta con la mano derecha Justo cuando salía El referee se tiene que meter Van varias veces que se golpean después Volvemos